en su presencia en esta tarde, ¿está contento usted? ay Dios mío, no lo parecen estar ustedes, ¿están contentos? muy bien, levante su manita arriba, diga gloria a Dios que eres el salvo de toda maldad, tan solo hay poder en Cristo Jesús ¿saben? en la nota solo mis hermanos, vamos a cantarlo con gozo, así sentadito, siéntese bien todavía en los coros de ahí se va a poner de pie, ¿sí? ¡amén! los alegres digan amén, los alegres digan gloria a Dios usa su mano conmigo y estudiamos a cantar quiero ver la manita, la manita quiero ver todos, 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 todos así y le cantamos a Jesucristo con gozo, con alegría, aleluya quiero ser el salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús, y el Espíritu sanzangar, tan solo hay poder en mi Jesús, ahí se la toca, hay poder, poder así, en mi Jesús, el que murió y resucitó hay poder, hay poder, sin igual que en la sangre compadre Dios, así, hay salud, salud, sin igual que en la sangre compadre Dios en mi Jesús, aquel que murió y resucitó hay salud, salud, sin igual que en la sangre compadre Dios a su nombre, a su nombre, más fuerte y a su nombre se tocó la alma cerrada y así con gozo por favor, acuérdense que tiene un padre y es de madre que los ama, si escucha, vamos quiere ser libre de orgullo y pasión tan solo hay poder en mi Jesús, y el Espíritu sanzangar, tan solo hay poder se la toca así, hay poder sin igual poder en mi Jesús, el que murió y resucitó hay poder, hay poder sin igual poder en la sangre en mi Jesús, el que murió y resucitó hay salud, salud, sin igual que en la sangre escuche, 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 escuche en esta tarde la gloria es para así, para y para en esta tarde la gloria es para ahora por la herididad y para le toca para 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 en mi vida la gloria es para ahora así así le bajamos le bajamos quiero oír la palma de usted hombre están bien enojados miro yo a ver dónde están los alegres digan amén no, pero cambie su carita por favor porque si están enojados ustedes a ver los alegres digan amén dónde están las mujeres dónde están las mujeres mujeres valientes dicen amén ahí está y los varones valientes dicen amén y vamos a cantarle al Señor acuérdese que toda la gloria es para Jesucristo denle volumen hacia su palma así cantamos así en esta tarde la gloria es para y para para qué para Dios en esta tarde la gloria es para ahora ahora levante su manita así, así, así y para Dios bendiga a los que no tienen manos arriba su mano pues y para él en mi vida la gloria es para él ahora y nos unimos así y para él y para él para él y para él y para él y para Dios en mi vida la gloria es para mi Señor ahora ahora por la eternidad usted le da un aplauso así al Señor amén donde están los alegres digan gloria Dios es que se mira que están enojados pero Dios bendiga a los alegres hay tristes con nosotros si hay pero acuérdese que tenemos a un padre que nos ayuda en todo momento mis hermanos amén amado pastor es un gran privilegio saludarlos su familia gracias por la autorización de nuevamente estamos en ese lugar Dios bendiga a todo liderazgo de la iglesia que Señor bendiga al siervo de Dios que nos va a compartir palabra Dios que el Señor lo bendiga siervo amado también a los surgidos de Cristo Dios los bendiga gracias por acompañarnos al siervo del Señor hermano Jacobo Reynoso creo que ya está con nosotros Dios lo bendiga hermano Diego que el Señor lo bendiga amén hermanas solistas hermana Leida Vanessa su esposo que Dios los bendiga hermana Loida López sus hermanitas que Dios los bendiga hermano Julián Otoniel Dios lo bendiga también en especial a la familia Dios bendiga a la familia que hoy celebran acciones de gracias a Dios porque reconocen que el que los ha bendecido el que les ha dado todas las cosas es Cristo Jesús hay quienes que se olvidan de Dios cuando ya están bendecidos pero a esta familia le dan gracias a Dios que Dios bendiga a la familia gracias por la invitación hemos estado siempre y gracias por tenernos en el corazón en la cual de nuevamente podemos estar con ustedes bendecimos la vida a la familia con un fuerte aplauso pero bien fuerte bendiciendo la vida de esta familia los televidentes que nos están viendo en diferentes lugares Dios los bendiga todos los medios que están transmitiendo así que sonría por favor amén sonría alégrese porque si si usted va a parecer enojado en esa cámara así va a parecer en Estados Unidos no vaya a creer que va a parecer contento entonces alégrese recuerde que estamos en la presencia de Dios mano Sabina tengo lucha todos pasamos luchas acuérdense que tenemos un Dios grande cuantos tienen un Dios grande dicen amén tenemos un Dios más grande que los problemas que la lucha que la enfermedad y su nombre es Cristo Jesús póngase de pie un momento cantemos los coros para honra y gloria de nuestro Señor Dios bendiga al ingeniero de audio Dios lo bendiga gracias hermano por el audio lo bendecimos con todo su corazón hay un hermoso canto y con esto empezamos a cantar los coros dice yo tengo un Dios muy muy grande como a nuestro Dios le toca decir maravilloso escúchame siempre amorosa siempre victoriosa maravilloso la canción y calla gloria a Dios yo tengo un Dios es muy grande usted lo declara conmigo a una voz y maravilloso es ser siempre iría por usted siempre victorioso maravilloso maravilloso su ser lo debes que te lo sé yo tengo un Dios y yo tengo un Dios y yo tengo un Dios y me declara como es tu Dios maravilloso maravilloso su ser siempre amoroso siempre amoroso siempre victorioso maravilloso su ser escuchen lo que dice escuchen traemos sacrificio y alabanza 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 al Señor traemos sacrificio y alabanza 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 al Señor mamá 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 coche la guanita hoy el espíritu santo de que nadie como el Señor de la guanita cierra tus ojos y abra tu corazón mi Dios está aquí vamos cielo aleluya mi Señor lo siento y lo siento y lo siento vamos y cada día más yo quiero más y yo quiero más poder vamos gracias vamos cada día más y vamos y yo quiero más poder quiero más poder quiero más poder en su nombre vamos levanta su voz levanta su voz aquí está el Señor aquí está en su nombre hay poder en su nombre hay poder en su nombre hay poder espíritu santo lléname 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 espiritu santo lléname lléname ese vacío que ya estoy a mi vamos lléname 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 Con tu poder Se mueve la mano de Dios Levanta su motino Se mueve la mano de Dios Y todo es posible Si puedes creer Y todo es posible Si puedes creer Se mueve la mano de Dios En su palabra viva Se mueve la mano de Dios Vamos, grítale, grítale, grítale Y todo es posible Si puedes creer ¡Sí, vamos! Se mueve, se mueve Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está Si hay que dejar que dejar que dejar que dejar que dejar Se mueve, se mueve Se mueve con poder Así, así, así se mueve Y todo es posible Si puedes creer Así, así, así se mueve Así, así se mueve Así, así se mueve Su nombre La sangre de Cristo Siente poder Está para sanar Está para sanar Está para liberar Está para llenar Está para consolar Ay, la palabra santa Canta la razón Solo la mano, solo la mano, solo la mano Solo la mano De la muerte del Espíritu Santo Tu mueve, se mueve ¿Está para asistencia? Todo el Espíritu Santo No, no, no No, no, no Malancia, vila, sim Talvia flaws Oyeron tu nombre a plata Oyeron tu nombre a Espíritu Santo Más a mi recima, a mi raro es mi mar. Muy en el otro momento, muy en el otro espirito santo. Aquí es el que camino, subiré las aguas. Aquí el que caminó, subir en las aguas Está aquí, está tu lado Está aquí, está a mi lado Está para sanar, está para liberar Está para consolar, está para llenar Aquí el que caminó Aquí el que caminó Está aquí, está a tu lado Está aquí, está a mi lado Se va a dorar, se va del nombre de Dios Se va a dorar, se va del nombre de Dios La sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo La sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo tiene poder Poder y de Dios Poder y de Dios Poder y de Dios Y la madre se cambia la bajada Se cambia la bajada La sangre de Cristo tiene poder Los órirlos que matanense Poder y guardarse La sangre, ¿verdad? Yo lo voy a dar Me lo voy a decir Que me va ir ¡Suscríbete al canal! Él está dispuesto a sanar esas heridas Él está dispuesto a llenar tu corazón Oh, Señor Llena, 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 llena Llena, Espíritu Santo Llena, Espíritu Santo Llena nuestro corazón Llena cada corazón Llena la enseñanza de las calles Oh, 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 oh Llena, 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 llena Espíritu Santo Llena nuestras heridas Espíritu Santo Llena nuestros corazones Jura toda la fe y mala en el nombre de Jesús Música Song Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!